y hey qué onda cómo están gente de youtube bienvenidos a este vídeo en esta ocasión les mostraré cómo borrar el historial de fondos de escritorio de windows 10 y bueno si nosotros damos clic derecho y seleccionamos la opción de personalizar podemos cambiar el white paper y aquí nos dice elige la imagen que en este caso sería esta esta y esta que son las que yo seleccione previamente posiblemente por alguna u otra razón no queremos que los demás se den cuenta pues que hemos cambiado el historial o simplemente que no sepan que hemos cambiado estas fotografías las razones pueden ser varias yo en varios vídeos les he mencionado el uso del registro o el famoso regedit vamos a ir al inicio escribimos regedit y este es el editor de registro vamos a darle clic derecho y ejecutar como administrador si nos sale el control de cuentas de usuario le decimos que sí y aquí es donde se guarda toda la configuración de windows a ustedes pueden decir pues puedo cambiar directamente el white paper varias veces y se va a ir recorriendo no pero bueno esto tiene también otra segunda utilidad vamos a ir aquí donde dice hey current user vamos a seleccionar que dice software vamos a ir al que dice dónde está dónde está software déjenme encontrarlo microsoft aquí está microsoft aquí está microsoft o sea que dice windows windows aquí está el current versión que sería la versión actual y el que dice explorer y ya está el último este tenemos la de white papers voy a maximizarlo para ustedes lo puedan identificar la doble acción sería ésta aquí se nos guarda la ruta de dónde está la imagen podríamos también ocuparlo más o menos como que for a modo de forencia para saber o ya sea que nosotros hayamos perdido la imagen y que te acuerdes a no pues yo recuerdo que la había puesto de fondo de escritorio o bien en este pues investigar dónde están las demás imágenes suponiendo que pusiste una foto de tus vacaciones lo más probable es que en esta ruta te aparezca la foto las demás fotografías de todas tus vacaciones entonces es una utilidad bastante buena y pues bueno el uso que tú le quieras dar pues ya recae en ti tal cual es cosa de pues echar a volar tu imaginación y bueno está aquí se dice background history pat 0 pat 1 pat 2 pat 3 pat 4 que sería las veces que has cambiado el white paper esto que dice si de show directory es cuando nosotros establecemos una ruta y digamos que seleccionamos varias imágenes le damos colocar como fondo de escritorio y en automático se van a ir cambiando en este caso es el directorio que está predeterminado el que nosotros elegimos y el historial entonces vamos a eliminar todos a excepción del que dice predeterminado muy importante vamos a eliminarlos muy importante no quitar este si ustedes tienen su windows en inglés posiblemente aparezca como default en vez de predeterminado va a aparecer como default y lo único que tenemos que hacer pues sería hacer la acción contraria a desplegar las carpetas sería dejarlas en el orden donde estaba y ya lo podemos cerrar entonces como ya se han aplicado los cambios directamente vamos a ir a personalizar y vean ya han desaparecido entonces no no sería como tal un truco el objetivo de todo esto es simplemente enseñarles pues como funciona el registro y como sacarle provecho cuando uno lo sabe ocupar ustedes díganme que opinan de esto yo les puedo traer más tutoriales explicándole varias cosas que pueden aumentar tanto la productividad como pues no sé explotar al 100% al sistema simplemente identificando las llaves del registro que así se llaman llaves entonces este pues eso sería todo por mi parte espero que les haya gustado como les digo la utilidad va a depender muchísimo de hasta donde llegue tu imaginación porque se puede ocupar para muchísimas cosas yo te lo dejo como dicen por ahí sobre la mesa y ya depende de ti es sacarle el máximo provecho posible entonces eso sería todo como les repito más que un truco sería explicar el uso del registro y la función que tiene y sobre todo la importancia ante esto porque varios virus se agarran de aquí del registro para poder pues engañarte llevarte algunos otros resultados cambiarte de directorio y en fin demás ¿no? entonces pues es algo muy rápido espero les haya gustado suscríbanse comenten activen la campanita de notificaciones síganme en twitter y en instagram me encuentran como arroba calmesatiel y nos vemos en el próximo video bye